¡Onelia! ¡Onelia! ¡A ver, Onelia! ¡Onelia! ¡Onelia! ¡21, 22, 23, 24, 25, 26! ¡Buen tiempo! ¡Es...! ¡Mira eso! ¡Qué tal salto! ¡Qué tal salto! ¡Qué tal salto! ¡Yohana, es impresionante! Solo verlo me da vértigo. ¡Hasta el momento! Para todos los que están afuera, el mejor tiempo lo tiene Patricio Parodi. Muy bien. ¿Es el turno de...? ¡Es el turno de...! La señorita... ¡Onelia! ¡Onelia Molina! ¡Un momento de partida! Chicos, sabemos que este es uno de los retos más difíciles. ¡Lista, Onelia! ¡Ya hemos hablado! ¡Estoy ahí contigo y no la piensas! ¡Dos, uno, va! ¡Dale, Onelia! ¡Solamente escúchame a mí! ¡Dale, Onelia! ¡Sube! ¡Sube! ¡No pienses! ¡Sube! ¡Sube! ¡Esa es mi guerrera! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Súper buen tiempo! ¡Súper buen tiempo! ¡Perfecto! ¡Upa! ¡Tiene que volver a subir! ¡Onelia! ¡Tiene que volver a subir! ¡Onelia! 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 ¡Es hasta el último! ¡Hasta el último! ¡Ha saltado en el tercer nivel! ¡Ha saltado en el tercer nivel! ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos, vamos, Onelia! ¡Vamos, Onelia! ¡Recupera, recupera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Se ha confundido! ¡Dale, dale! ¡Dale, Onelia! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, Onelia! ¡Yo sé que te está jugando la permanencia en el programa y tú salta! ¡Tú salta, tú salta! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Scé ANE! Escúcheme a mí! ¡Sigue! ¡Una más! ¡Sigue! 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 ¡Una más! ¡Ahí está, esa escalera! ¡Sigue, sigue, sigue! Ahí no pienses, no pienses! ¡Salta exactamente igual! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Dale! ¡Cira, cira, cira! ¡Onelia, Onelia! ¡Onelia! ¡Onelia! ¡Oelia! ¡Onelia! ¡1, 15, 18! ¡Onelia! ¡Yo voy a verte, Onelia! ¡Onelia! A ver, Onelia. 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 Tenía mucho miedo, no miraba a dónde, por eso me lancé. Pensé que era el último peldaño, no miraba nunca hacia adelante, por eso me lancé. Onelia. Onelia. Bueno, Onelia, no quiero ser mala onda, pero tú sabes que esto te podría costar la permanencia, podrías estar en sentencia, lamentablemente. Y a pesar de eso me lancé. Eso es importante. Simplemente intenté concentrarme en, lánzate, sube tres pisos y te lanzas. No quería ver hacia adelante. Tranquila, Onelia, quiero que veas tu salto. Quiero que veas tu salto. Porque si eres capaz de hacer eso, eres capaz de hacer lo que sea. Onelia. Así es la cosa. Te confundiste. ¿Qué quiere es el turno? Es el turno. Es el turno. Es el turno. El señor, señor, Mario. Muy bien, Mario. Vamos, Mario. Vamos, Mario. Esto es pan comido para ti, ¿eh? Pan comido para ti. Lo subes rapidísimo y vas a superar el tiempo de Patricio para hoy de 25 segundos. Listo, Mario. Vamos con todo, Mario. Tres, dos, uno, va. Eso. Rápido, 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 rápido. Muy bien. Muy bien. Sube. Vamos, sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Hasta el final, ¿eh? Vamos, fuerza por el final. Sube. Vamos, faltan dos pisos. Faltan dos pisos. Son cinco pisos. Trece. Eso, falta uno más. Faltan uno más. Sube, sube, sube. Y sin pensarlo. Ya está en el último piso. Sin pensarlo. Vamos. Ya está eso. Bien, Mario. Ahora gira. Gira, vamos, vamos. Que tengas un segundo para superar, vamos. Ibarren viene. Corre, 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 Campana. 28, 87. 28, 87, sigue siendo el primero. ¿Sabes para qué está el salto? Patricio Parodi sigue en el primer puesto hasta el momento. Qué buena caída, ¿no? A Deir Ibarren. ¿Y quién es el turno? Es el turno de... El señor Piero Arenas. El turno de Piero. Ahí va. Piero. Tú estás en sentencia. Nada más voy a decir eso. Listo, Piero. Tres, dos, una más. No la piensas, caballo. Piero Arenas. El tiempo corre. Es muy importante. No la piensas. 10 segundos. Y sigue subiendo. Yo te voy a decir cuándo. Sigue. Una más y sigue. 15. Y sigue. Y sigue. Ahí va Piero. Arriba, una más. Y sigue. Ahora sí. Dale. No la piensas. Se lanza, se lanza. No la ves, no la ves. Se lanzó Piero. Rueda, 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 rueda. Corre, 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 rueda, rueda, rueda. Piero, 32, 12. 32, 12 para Piero. Dios mío. Mira, mira esa caída. Claro, usted en su casa dice, es facilito. No, es el terror. Quiero verlos, quiero verlos a través de cinco pisos de altura. No, eso no es fácil. Es de verdad de terror. Yo he podido lanzar hasta tres pisos Vamos con el siguiente turno Ahora es el turno de La señorita Macarena Vélez Macarena Vélez Macarena, escucha, me ahí te acompaña, Pancho Tú también estás en sentencia Al igual que Bania y Raúl Pero sabemos que vas a saltar No la pienses, escucha, Pancho Escucha lo que te dice Pancho Lista Macarena Vélez Tres Dos Uno, fa Vamos Macarena, vamos Macarena Ahí está Maca Vamos mujer increíble, suba, suba, suba Eso, va al primer piso, vamos al siguiente, rápido Sin pensarla, muy bien Vamos, vamos, ahora arriba 12 segundos Va bien, va bien, va bien Vamos que tú tienes que salir de esta sentencia No queremos que te vayas, tú te quieres quedar Vamos Macarena Último piso Vamos, fuerza Rápido, ahí estás Ya estás Ya estás arriba Ahora sin pensarla 25 segundos Vamos Macarena Muy bien, concéntrate ahí está Toma impulso Macarena, ahí estás, allá arriba Acá Tú decides O saltas O no saltas O no saltas O no saltas O no saltas Tus compañeros te están alentando desde abajo Pero tú eres la que decides Y esto es una prueba Y esto es una prueba Macarena, ya No, Maca Tú decides Tú sabes hasta dónde puedes llegar Ahí te conoces mejor Tú mismo Así que tú decides Si saltas O no saltas ¿Sabes que acá No estás en obligación de saltar? Todas estas pruebas Las pone en tribunal Para todos los competidores Cada quien decide Si lo hace O no lo hace No sé cómo hacerlo No, dale, dale No sé cómo saltar No la siente No la siente Déjate llevar No sé cómo saltar Déjate llevar No, no, no Eso No sé cómo saltar ¡Tiempo! Macarena lamentablemente No pudo superar el reto Lamentablemente Ahora La pregunta es ¿Qué es lo que va a pasar con Macarena? Porque ella ya está sentenciada No cumplió con este segundo reto Imagino que el tribunal Más adelante tendrá algo que decir Bueno, hay que reforzar Que nadie está obligado a saltar Totalmente Cada quien Son pruebas Y cada uno decide Si lo puede hacer O no lo puede hacer Todo bien Macarena Ayer lo pudo lograr Hoy es más complicado Estamos diciendo Cada prueba va a ser más difícil Y solamente Se van a quedar Bueno El prójero ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.